El corte deseado por el cliente es una cresta estilo charaoui, no tan alta, es más baja que el charaoui. El charaoui tiene varias modalidades, varios estilos, dependiendo del que le queramos poner. Iniciamos con la 0.5. Vamos a trabajar la técnica a ras de piel y cuchareando. Si no tiene pleno conocimiento de la técnica, le recomiendo que vuelva a ver el video movimientos indispensables para quitar líneas. Ahí encuentra los movimientos y el movimiento que le estamos indicando en este momento. La línea blanca indica dónde empezamos a ras de piel con la máquina con la 0.5 y la línea roja indica dónde empezamos a hacer ese cuchareo para no dejar línea. Indispensable. Esta técnica la utilizo cuando tengo cortes muy difíciles y quiero realizarlos rápidamente, lo más rápidamente como este corte. Este corte es complicado. Verán la complejidad de este corte en el transcurso del video. Iniciamos con la máquina en 0.5, la palanca abajo y vamos a ras de piel al principio, pero cuchareando cuando ya dejamos la máquina al final. Con eso logramos dejar de una vez ya una parte desvanecida y que no nos quede una línea tan pronunciada para continuar el corte. Mire, ahí lo pueden ver. En la parte de atrás, mire, observe cómo es el cuchareo un poco. Se los pongo en cámara lenta esta parte. Y también trabajamos ahí un poco con ángulo. Observe más lento cómo vamos a ras de piel, pero cuando ya vamos a dejar la máquina arriba, le hacemos el cuchareo. Bien, y aquí ya empezamos a coger el ángulo. Mire, el ángulo hacia la derecha. Ángulo, ángulo, listo. Ahí lo tiene. Continuemos entonces con la técnica siempre a ras de piel y vamos corrigiendo lo que nos haya quedado por ahí y que nos quede bien, bien, bien pelado la parte de abajo. Y principal, debemos de concentrarnos en esa parte de arriba, ahí donde le estamos dando, porque esta técnica nos ayuda a que no nos quede una línea tan pronunciada arriba. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es subir la palanca ya con la cero. Vamos a quitar todo el pelo de abajo, todo el pelo de abajo. Vamos con la cero entonces. Ahí estamos viendo a ras de piel. Ahí vamos a ras de piel. Observe, a ras de piel, pero cuando subimos, cuando estamos llegando, básicamente casi donde empezamos con la cero y medio, entonces ahí igual hacemos un poquito, un cuchareo. Y el otro movimiento que también tenemos en el video en el que hemos estado trabajando, que es movimientos indispensables para quitar líneas. Aquí trabajamos con esos dos movimientos en estos momentos. A ras de piel, cuchareamos cuando estamos llegando al punto donde, al punto medio donde estábamos trabajando con la cero y medio o un poquito más arribita. Ahí cuchareamos y también trabajamos con el culito de la máquina. O sea, con el culito de la máquina sobre el cuero cabelludo y solamente rozando los pelitos por encima. La otra técnica. Bueno, entonces esas dos técnicas ahí pueden observar. Entonces, que levantamos un poquito, es levantar un poquito la máquina allá arriba para que no nos quede una línea tan pronunciada. Pueden observar que ahí nos queda un residuo pequeñito, que ahora con una graduación de la máquina vamos a poder quitarlo fácilmente. Estamos ahí entonces eliminando todos los pelitos que veamos. En la parte de la oreja debemos de tener mucho cuidado, porque las orejas son muy sensibles en algunas partes. Entonces, si directamente tocamos al cliente con la máquina, con la cero, como en estos momentos la tenemos, entonces lo podemos cortar ahí. Nos ayudamos con la mano izquierda para poder y creamos un pequeño ángulo para poder quitar los pelos de la oreja, de esta parte de la oreja. Y afeitamos bien ahí esa parte. Estamos trabajando en estos momentos con la cero. Ahí podemos observar que todavía queda un residuo pequeño, lo puedo observar. Entonces, ese residuo pequeño ahora lo vamos a quitar en un momento. Con la shaber vamos entonces a afeitar, cogemos la shaber, la volteamos. Bueno, vamos a hacer la misma técnica. Fíjese que estamos a ras de piel, donde iniciamos, donde inicia el cabello. Vamos a ras de piel, pero fíjese que cuchareo, cuchareo también, cuchareamos esa parte cuando estamos llegando arriba. ¿Por qué? Porque también podríamos dejar una línea muy pronunciada. Mire, ahí estamos haciendo a ras de piel, pero cuando subimos ya arriba, donde tenemos el desvanecido, donde queremos dejar bien la sombrita, ¿qué pasa? Ahí cuchareamos. Observe el movimiento de la muñeca y de la máquina. Con los dos rodillos de la máquina están a ras de piel, pero cuchareo arriba, donde queremos dejar esa parte sombreada. Bueno, trabajamos también estirando la piel. Fíjese que con la mano izquierda, si usted es zurdo, pues será con su mano derecha. Estire la piel, porque estos afeitados a veces son mejores con la piel estirada. Aparte de eso, que la máquina trabaja mejor. En la oreja también vamos como con un ángulo hacia adentro y hacia afuera. Bueno, pero fíjese bien en el cuchareo, cuando estamos finalizando, para que no nos quede una línea tan pronunciada. Ahí va a quedar un residuo. Puede que quede en algunas ocasiones un residuo, pero lo quitamos fácilmente. Si hacemos este cuchareo, no nos queda tanto residuo. Si no hacemos el cuchareo y dejamos la máquina, entonces ¿qué pasa? Nos va a quedar un residuo más pronunciado, que va a ser más difícil de quitar. Fíjese que nuestro cliente no tiene barba, entonces empezamos más abajo a afeitar también. Con nuestro dedo, el índice, también nos ayudamos corriendo la oreja un poco, pero siempre estirando la piel. Estirando la piel con la chaiver, afeitando y estirando la piel. Porque es un afeitado más óptimo. Queda mejor, queda mejor afeitado. Y el cuchareo no se le olvide. Fíjese bien que estamos haciendo un cuchareo finalizando. Y aunque quede ese residuo, lo quitamos fácilmente. La oreja también. Hacia atrás y hacia adelante y nos ayudamos con la mano. Vamos entonces a quitar este residuo, este residuo pequeño que nos dejó la chaiver, la afeitadora. Vamos a utilizar la misma técnica. Fíjese que con esta patillera, como tienen los dientes tan menuditos, entonces vamos a hacer el cuchareo solo en la línea. Trabajamos a ras de piel en la línea, fíjese, pero después de la línea cuchareamos, cuchareamos. Para no dejar una línea más arriba. Si de pronto no nos quitara esa línea así, ya les explico cómo. Pero fíjese, en la línea voy a ras de piel, pero después de la línea cuchareo. Fíjese bien, ahí, cuchareo después de la línea. Cojo la línea a ras de piel y cuchareo por encima de la línea. Porque si yo no cuchareo, me va a quedar una línea más arriba con la patillera. En caso tal de que no nos quitara, de que fuera muy rebelde este residuo de la chaiver y utilizáramos esta técnica así, a ras de piel en la línea. Pero fíjese que ahí está quitando. Si no quitara del todo, si quedara un residuo muy pequeñito, entonces ¿qué hago? Volteo la máquina, la volteo así como está observando y hacia arriba. Y posiblemente también un poquito cuchareado, como observa ahí, hacia arriba. Pero agarro la línea, la cojo y la cuchareo, pero con la máquina volteada. Así corta más. Entonces así eliminaríamos cualquier residuo que nos quede del afeitado, sea con la chaiver. O sea que usted no tenga la chaiver y haya tenido que afeitar a la persona con la barbera. Con la barbera, si le queda ese residuo, lo puede eliminar primero con la máquina al derecho, como le acabo de decir. Y luego la voltea si es necesario. Eliminemos el residuo que tenemos. Vamos a graduar la máquina un poco, en la palanca ahí. La puede graduar a la mitad, entre la cero y la cero y medio. Y vamos a trabajar sobre ese residuo que tenemos ahí. Estamos trabajando en estos momentos sin la guía, sin la cero y medio, sin la especial, sin la guía gris. Porque quiero mostrarles diferentes tipos de técnicas con las que podemos trabajar. Fíjese que ahí estamos trabajando con la misma técnica. Estamos en la línea trabajando a ras de piel. Pero por encima de la línea, para quitarla, ya hacemos la técnica de rozar los pelitos por encima de la línea. Pero en la línea, fíjese que cogemos la línea a ras de piel. Y ya por encima de la línea, lo trabajamos rozando los pelitos. Entonces, movemos un poco la palanca de graduación. No hay problema. Si vemos, por ejemplo ahí, vi que no me quitó del todo la línea. Entonces, ese es el truco. Mover un poquito la palanca de graduación y hago lo mismo. Hago lo mismo y fíjese. Si utilizo la técnica, las que están en el video de movimientos indispensables para quitar líneas, entonces no voy a tener ningún inconveniente. Inclusive, si quiero, no utilizo algunas de las guías. La pongo, si quiero, hasta en la cero. Y sigo trabajando. Este corte es un poco complejo, pero esa es la tarea que tenemos que hacer. Fíjese. Ahí estoy trabajando con un poco de ángulo. Trabajé con un poco de ángulo. Y siga muy pendiente de la máquina. ¿Dónde pone la máquina? Es decir, no se le olvide el cuchareo ni los movimientos. Porque en el momento en el que usted se le olvide, puede cometer un error y subirle la máquina, daña el desvanecido y hay que hacerle un estilo militar. O otro corte. Que también les recomiendo que vean el video donde está el video Accidentes en la Barbería Trasquilones. Para que se ponga al día con todo este tema. Si les llega a suceder uno de estos eventos. Que esto es muy común. Fíjese que entonces aquí estamos, como siempre, cuchareando y ahí nos queda la sombra. Sencillo. Y si no nos quitara del todo, entonces gradúo como acaba de ver ahí. Gradúo y lo pongo hasta en cero. No hay problema. Hasta en cero lo puedo poner. Pero la técnica de esta graduación es poco a poco. Poco a poco. O sea, la palanca, muévala poco a poco para que usted pueda desarrollar bien la técnica. Hasta que se vuelva un profesional. Ya cuando usted sea un profesional, entonces ya no va a tener ningún problema. Muy bien. Aquí podemos ver que ya las líneas están difuminadas. Ya no hay líneas. Estamos rematando aquí en lo que veamos. En lo que usted vea que no encaja. Si tiene algún residuo que usted vea que no encaja. Listo. Pero ahí ya no tiene líneas. Continuemos y utilicemos la guía blanca, la especial, con la palanca abajo, la uno y medio. Con la palanca abajo y nos ayudamos con un peine. Vamos a difuminar, a matizar esta parte un poco. Sencillamente. Fíjese que trabajamos a contrapelo. Siempre trabajamos a contrapelo porque es mejor para nosotros. Agarra mejor. Y fíjese que siempre lo hacemos con las técnicas que siempre les enfatizo. Movimientos indispensables para quitar líneas. Con esta técnica y la técnica de los ángulos. Ahí estamos trabajando. También les recomiendo que vean el video. Ángulos para quitar líneas. Ese video es súper genial. Si seguimos las recomendaciones rápidamente, usted puede ser un profesional. Fíjese que estamos trabajando ahí en esta parte donde se ve más pronunciada. De pronto este pronunciamiento. Entonces vamos a trabajarle. Vamos a ponerle la uno con la palanca abajo. O sea, la uno y medio. Y le trabajamos ahí en esa parte donde vemos como un residuo. Que no es una línea como tal tan pronunciada. Pero que sí la podemos difuminar un poco. Ahí se puede ver. Le trabajamos un poco ahí a esa parte. Y a contrapelo. Como lo estamos observando, está quedando genial. Un corte muy bueno. Trabajamos ahí a contrapelo. Nos fijamos bien hacia dónde va el cabello. Y le seguimos dando con esta guía, con la uno, con la palanca abajo. Uno y medio. Pero la vamos a subir. En este caso la subimos porque ya vemos que no quita del todo la línea. Ya nos difuminó. Pero fíjese que ahí hay un residuo. Más que todo aquí adelante hay un pequeño residuo. Entonces vamos a trabajarle ahí. Y con la otra mano estoy estirando la piel. Si yo estiro la piel y trabajo con las técnicas de las que estamos hablando. Arras de piel en la línea. Y como siempre cucharé un poco ya después de la línea. Ya voy utilizando el otro movimiento que no es cuchareo después de la línea. Si no, rozando los pelitos por encima. Entonces ya ahí ya me queda un residuo menor. Con la palanca abajo y la guía especial, la gris. La cero y medio gris. Voy a trabajarle lo mismo. Fíjese que voy a intentar, estoy intentando quitar ese último residuo. Si le queda ese último residuo. Ahí entonces estiro la piel más fácil. Subo la palanca. Como acaba de observar. Subo la palanca. Y mire, ahí ya quitó. Yo le recomiendo que al principio, ahora, que trabaje de esta manera. Utilizando las guías correspondientes. Como le estoy indicando. Porque cuando usted ya sea profesional. Usted ya va a saber qué guía necesita. O si necesita guía o no. De momento, trabaje primero, empezando como lo hicimos hace un momento. Con la guía blanca, con la guía más alta. Donde si usted comete un error, lo pueda corregir fácilmente. Porque si empieza con una guía o inclusive con la máquina sin guías de una. Porque también se podría trabajar así. En otros videos estamos mostrando diferentes técnicas. Entonces, si comete un error en uno de esos apartados. Entonces, sería más difícil corregirlo. Fíjese que aquí ya quedó sin línea. Vamos a mojar el cabello del cliente. Le recomiendo que mire el video. Cómo cortar cabello con tijera. Para que mire las diferentes técnicas que tenemos. Si no lo ha visto, vuelva. O si ya lo miró y tiene dudas, vuelve y lo mira. Para que aclare todo y pueda realizar bien el corte de cabello. Estos cortes de cabello, estos videos hay que mirarlos varias veces. Cuando estamos trabajando, cuando trabaje con un cliente. Siempre ponga las manos en la cara del cliente. Para que lo proteja, le proteja su rostro del agua. ¿Cierto? Muy bien. Bien. Entonces, lo que hacemos es coger un cadejo. Un cadejo. Fíjese bien. Vamos hacia atrás. Desde la frente y hacia atrás. Así como está observando ahí. Vamos a coger el primer cadejo y vamos a cortar. El cliente solo quiere que le cortemos las puntas al frente. Entonces, vamos cogiendo secciones cortas. Mire, voy hacia atrás y voy cogiendo secciones cortas y voy cortando. Simplemente, es muy sencillo. Por todo el centro. No me ocupo de momento de los laterales. Simplemente, voy hacia atrás. Voy cortando. Hay que preguntarle al cliente, desde el principio, qué tamaño, cuánto quiere que le cortemos. Más específicamente, a cuántos dedos. Muchas personas dicen, no me gusta que me corten con máquina arriba. Entonces, hay que utilizar la tijera. Debemos ser íntegros en todos estos temas. Con tijera, con máquina, con todo. Fíjese que aquí atrás ya no tiene cabello. Estamos guardando el mismo estilo que tenía y voy a hacerle un repaso. Vamos a hacerle un repaso. Háganle un repaso. ¿Por qué? Porque se van a quedar muchos pelitos y muchas partes de la sección que no cogimos. Entonces, así, si hacemos de nuevo un repaso, fíjese que vamos a coger partes que no habíamos cogido. Entonces, le podemos hacer dos o tres veces el mismo trazado. En este caso, vamos desde el frente hacia atrás, por todo el centro. Fíjese que vamos por todo el centro y vamos guardando un mismo tamaño, una misma altura. El corte al frente sí lo dejé un poco más alto porque a él le gusta. Ahora vamos a coger los laterales. Simplemente hago un ángulo, fíjese bien, hago un ángulo. Voy a guardar la misma altura en el centro, pero los laterales sí van a ir inclinados a ras del cabello que tenemos en el lateral. Pero arriba lo voy a dejar a la misma altura. Fíjese bien, y voy hacia atrás. O sea, vaya hacia atrás, desde el frente hacia atrás. Y luego coge la otra sección para que le quede en forma de cresta. Fíjese bien que hay un ángulo. Tenemos el ángulo ahí. Ahí está el ángulo. Estamos dejando más cabello arriba, el total del cabello arriba, pero los laterales sí los estamos haciendo con un ángulo. Y repasamos. Aquí le estamos dando la vuelta. O sea, ya lo hicimos por un lado, lo estamos haciendo por ese mismo lado, o sea, dos o tres veces, como les estaba diciendo ahora. Recuerde ver el video, cómo cortar cabello con tijera, donde especificamos todo muy bien y toda la técnica mejor. Ahí estamos dando el repaso para que no nos quede ningún pelito resabiado por ahí. Y ahora vamos a coger el otro lado. Fíjese bien. Cogemos el otro lado. Podemos peinar hacia atrás o hacia adelante. Y mire que ahí lo hacemos con ángulo. Con ángulo, lo mismo. Con ángulo para que nos quede en forma de cresta. La parte de arriba del centro no le vamos a cortar casi. Pero a los laterales sí, creamos ese ángulo ahí. Levantamos la parte del centro y el lateral sí va a ras de piel. Los dedos van a ras de piel creando el ángulo hacia el centro. Fíjese bien. Ahí se ve. Él tenía los ángulos más largos. Por eso aquí le hicimos los ángulos ya como deben de ser para que guarde la forma de cresta. Y le hacemos el repaso. Fíjese bien que le hacemos el repaso. Ahí básicamente en el centro solamente trabajando con los ángulos no le hemos tocado nada en el centro. Le dejamos igual de largo como lo hicimos al principio. Solamente mire que levantamos los dedos para que solamente sean los ángulos y todos los pelitos que sobran. Y nos quede en forma de cresta. Así nos queda una cresta fácil. Fíjese bien que nos quedan los laterales más cortos. Finalizado el corte con tijera vemos que hay algunos pelitos resaviados. Vamos a utilizar la técnica de máquina sobre peine. Entonces les recomiendo que mire el video. Técnica máquina sobre peine para que tenga más claro lo que estamos haciendo. La postura, cómo agarramos la máquina. Y la postura también de la peineta. Si es por encima del cuero cabelludo, el dedo que debemos de poner por debajo de seguridad para no ir a trasquilar al cliente. O si es como están viendo ahí, creando un ángulo con el cabo de la peineta. Creamos un ángulo también y quitamos los pelitos que sobresalgan. Pero les recomiendo, les recomiendo encarecidamente. Mire bien el video de técnica de máquina sobre peine. Porque esta técnica, si usted no la ha utilizado, es muy peligrosa para trasquilar a una persona. Estamos finalizando el corte. Nos quedan algunos pelitos. Me mojé los dedos con agua. No lo hago con crema, ni crema de afeitar, ni gel de afeitar, ni ningún producto. Para que no nos quite visibilidad y usted pueda ver bien lo que estoy haciendo. Bien, con agua no tiene ningún problema. Le quitamos el cuellero y la capa para que tampoco nos quite visibilidad ahí. Bueno, vamos entonces. Voy a quitarle los pelitos. Debemos de tener mucho cuidado. Le recomiendo que mire los videos. Mire los videos. Practique y mire los videos de la barbera. Cómo sujetar la barbera. Niveles de... Bueno, como... Todo el tema de la barbera. Mire el video donde están los de la barbera. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Estirar con la mano, con la otra mano, con la mano izquierda. Estirar y estar muy pendiente. Porque en la barbería recibimos muchos clientes. Todos los días recibimos muchos clientes. A veces recibimos adultos que no se mueven. Otras veces recibimos niños que si se mueven se pueden distraer con algo. Entonces, esta parte es indispensable. Debemos de estar muy atentos y pendientes. Simplemente ya hicimos el corte. Estamos quitando los pelitos del cuello. Algunos pelitos que nos quedaran. Y también verificando que no nos queden pelitos en la parte, en la zona de las orejas. En esa zona suelen quedar pelitos porque la chamber no agarra muy bien en esa partecita de arriba de la oreja. Mire y fíjese bien que nuestra otra mano nos sirve como una aliada. Siempre, siempre una aliada. Mire, limpio la barbera. Usted puede tener unos paños o una toalla o algo para que esté limpiándola. Y siempre estamos fijándonos bien. Si la piel no está estirada, pues estirando la piel y mirando muy bien los movimientos del cliente. Porque los clientes a veces se olvidan de que estamos trabajando con una barbera. A nosotros no se nos puede olvidar. A nosotros no. El cliente a veces se le olvida eso. Por eso debemos de estar muy pendientes de los movimientos del cliente. Un movimiento brusco que puede hacernos cometer un error. Entonces, ahí bien atentos.